El mariachi es el orgullo de los mexicanos. El color de su folclor constituye en el extranjero la identidad de su música. El tequila es una bebida mexicana por excelencia. La embajadora de este país en todo el mundo, manjar de dioses, de suave aroma, de alta consistencia y de inigualable y delicado sabor. Y es aquí donde el tiempo adquiere otra dimensión. Donde la naturaleza hace florecer y predomina el incomparable azul tequila de los plantíos de agave. Donde se conjuga la riqueza inigualable de su tierra y de su gente. Donde se guarda una historia. Donde el mito y la realidad están presentes. Es en el corazón de los altos donde los aromas huelen a tierra de agave. Y Betania Jalisco guarda la historia de la legendaria familia García. Quien por tres generaciones han cultivado el agave y pacientemente han dejado que madure con el tiempo. En un lugar mágico llamado Rancho La Joya. Aquí nace nuestra pasión con su experiencia y amor por la tierra y hacia esta planta. Que llega a madurar hasta su punto exacto al cabo de casi 10 años. En el momento preciso de su maduración es elegido cuidadosamente y se inicia el proceso artesanal ancestral de la tina. Que consiste en quitar las pencas de la tina bajo el sol como testigo. Es ahí cuando se inicia un nuevo proceso. El agave es llevado a nuestra destiladora de los altos La Joya. Donde la cocción se hace en hornos de acero inoxidable 100% y a fuego lento. Más de tres jornadas coronan el esfuerzo de cocción. Conservando al máximo la calidad de los jugos del agave para obtener nuestro característico sabor. La molienda es parte de nuestro ritual. Se realizan seis pasos en el tren de molienda con dos pachaquiles para el correcto aprovechamiento del jugo del agave. Este proceso es lento, pero eficiente. Para garantizar la calidad, tomamos tres días para moler 40 toneladas de agave cocido. Los jugos obtenidos en la molienda son bombeados hasta 16 tinas de fermentación de acero inoxidable. Con capacidad de 33 mil litros cada una. En donde se agregan los nutrientes que producen la fermentación. Parte de nuestra pasión es transmitida a este proceso. Agregando música ambiental cálida. Que propicia el excelente desarrollo de los microorganismos causantes de la fermentación. Contamos con cinco alambiques de acero inoxidable. Tres de ellos son destrozadores y dos son rectificadores. Un alambique destrozador tiene la función de transformar el mosto muerto, producto de la fermentación, en una primera destilación. Dando un producto llamado ordinario, el cual no puede considerarse tequila, hasta después de la segunda destilación. El alambique rectificador es el responsable de la segunda y tercera destilación. En este proceso de triple destilación separamos las cabezas y las colas del corazón del mosto fermentado, siendo este el sabio guardián del auténtico sabor. Que da origen al tequila Rancho La Joya. Es aquí donde se rectifican todos los parámetros de nuestro producto, respaldados con la más alta tecnología con la que está equipado nuestro laboratorio. Y asegurando el sabor, textura, aroma y calidad en cada lote producido por nuestra casa. Una vez destilado el tequila, nuestro proceso utiliza barricas de roble blanco, nuevas en su totalidad. Ya que buscamos conservar el sabor real del tequila sin mezclarlo con algún otro residuo. Nuestro estándar de añejamiento es un mínimo de cuatro meses para nuestro producto reposado. Por último, el tequila pasa por un proceso de filtración, para después ser envasado cuidadosamente con todos los estándares de calidad, sanidad y con la más alta tecnología. Superando lo prescrito por la norma oficial mexicana. Tequila Rancho La Joya Tequila Rancho La Joya es envasado en una botella patentada con un diseño único y original. Tequila Rancho La Joya se elabora cuidadosamente con un proceso en donde obtener la máxima calidad es nuestro objetivo. Hoy por hoy, contamos con la certificación del Consejo Regulador del Tequila que procura el prestigio del producto por medio de la investigación y de estudios especializados. Nuestra destiladora cuenta con 10 hectáreas, oficinas con acabados estilo Hacienda Mexicana. Campo de Golf de Cuatro Hoyos Terraza con lago artificial con nacimientos naturales de agua Zona de cosecha de agave orgánico Terraza con vista a nuestro paisaje agavero que es uno de los más bellos del estado Todo perfectamente armonizado para que nuestros visitantes puedan vivir la magia de nuestra pasión Tequila Rancho La Joya Calidad y buen gusto 100% de agave Déjate sorprender y descubre como su sabor suave, fresco y amaderado mezcla de forma única con tu bebida preferida Directo Con sal y limón En una deliciosa margarita Tequila Rancho La Joya Es único Para paladares exigentes Disfrútalo y notarás la calidad Porque está hecho con pasión ¡Gracias por ver el video! Estamos a pasóntenses en arts. Y la señora